¿Qué es la Misiones? de madera nativa muy lindas que sumadas a las 13 o 16 que hicimos nosotros dormis estamos completando 150 plazas en camas en el salto, lo que no es poco decir y la instalación de un tobogán ahora importantísima y estamos arrancando un techo que está haciendo falta porque cuando llueve las carpas, las tormentas que por ahí existen tener un lugar de resguardo, sabemos que hoy las carpas son móviles vos podés poner abajo un techo y quedarte, que es lo que quiere la gente así que se hizo un asfaltado en todo un circuito interno que posibilita que la gente que tiene cierta discapacidad pueda transitar ya sea visual o motriz y que la gente que está siempre pendiente de una persona de llevarla, trasladarla, le da cierta autonomía y libertad que sufre el trastorno ¿por qué? porque buscamos las pendientes de manera que se puedan trasladar eso realmente es un punto importante, en las cabañas fueron contempladas los espacios para personas con discapacidad, en las veredas con las coloraciones amarillas que trasciendan, que se vean y detalles como ese hasta un bar-restaurant que tiene servicio a chef durante las 24 horas del día de los 365 días del año está activo el salto, aprovecho esta hermosa oportunidad para invitar a las distintas asociaciones organizaciones que quieran concurrir, estamos en condiciones de recibir micros completos darle alojamiento, darle la atención que se merecen, el servicio que se merecen lo cual está hablando de una base de crecimiento que hemos logrado, gracias a Dios hemos logrado ese piso para poder ofrecer, porque ofrecer sin servicio también sería un acto de irresponsabilidad, así que nos estamos poniendo un poquito los pantalones largos en turismo y queremos hacer un lugar, ya está instalado el salto como un referente a nivel regional, Corrientes, Chaco, Formosa, van a ver y si hablan con los turistas muchísimo, pero está excediendo esos límites vienen gente de todo el país, dar esta difusión al servicio de casas rodantes de motorhome, saben que acá tiene un lugar de reabastecimiento, un lugar que también tiene que ver con la posición estratégica que tiene, porque estamos a un termo de distancia de posadas y a dos de, si tiene panza de grande, pues los termos están en las cataratas digo esto en sentido de la ubicación geográfica, el centro demográfico de la provincia es este y le queda todo a mano, con costos relativos mucho más bajos que hoy significan mucho para la familia misionera y argentina Comenzó el año 2019, año electoral, ¿cómo van a trabajar en materia política? Bueno, nosotros continuar como estamos trabajando, con previsibilidad es un dato que tenemos ahora del balance del ejercicio 2018 en lo que se refiere a lo económico, hemos aumentado el patrimonio municipal en un 180%, ya veníamos de un 2017 con un 100% hemos duplicado el patrimonio municipal en infraestructura, en parque vial y en infraestructura de servicio, y eso que hace que tengamos una economía muy saneada con un pulmón económico que nos permite utilizar mejor los recursos, distribuir mejor los recursos porque tenemos ese respaldo, y con decirle esto, el año pasado cuando nos avizoraba tamaña inflación, nosotros en marzo hemos dado un incremento del sueldo de 25% de una sin ser una recomposición del salario, sino un incremento al salario, ya estaba con un piso razonable y le dimos ese incremento y bueno, ahora en marzo vamos a tratar de ajustar también en una forma importante, que no es poco decir así, que obras como el hospital el hospital, el hospital recién estuvimos recorriendo, un hospital de 10.000 metros cuadrados es una manzana prácticamente, claro, en distintos niveles, y hace que tengamos un hospital de mediana complejidad que va a pasar a ser un hospital de alta complejidad en el futuro con una orientación pediátrica, con internación, con terapia, con cirugía, ¿por qué? porque somos una localidad joven, rodeado de municipios jóvenes, Jardín ya tiene más de 50.000 habitantes, y hoy derivar significa un costo, congestionar y descongestionar nuestro hospital madriada, que es un emblema realmente en salud, y bueno, agradecer realmente al gobierno de la provincia también esa previsibilidad que tiene en salud, cosa que está bastante descuidada en otros lugares y misión es un ejemplo, se han reducido índices negativos en salud y creo que se ha luchado muchísimo, y eso hay que sostenerlo, sostenerlo no es fácil sostenerlo se hace con políticas de Estado, y creo que es un buque insignia de nuestro gobierno provincial y el nivel local, ponernos a disposición del electorado, trabajar en el mismo sentido, y bueno, Dios dirá y la gente dirá si continuamos. Sabemos que Jardín no es solo el Salto del Tabahí, ¿qué otro salto, qué otra oferta turística tiene? Bueno, Jardín de por sí es un lugar turístico, Jardín es de por sí un lugar turístico que ya está instalado el turismo, con muchos servicios a nivel localidad, hablemos de municipio, hay emprendimientos privados como el Baden Baden, la isla, el Paraíso, y no me quiero olvidar de ninguno, piletas, emprendimientos, cabañas con piletas, tenemos casi 1500 plazas en camas, lo que es importantísimo, si ustedes miran el contexto de la provincia van a ver que es un número importante, buen servicio de hotelería, de gastronomía, de primera, y claro, eso forma, realmente da fuerza, da mucha fuerza al turismo, y claro, se toma muy en cuenta este parque por la trascendencia que tiene, por los saltos, la belleza natural que tiene, y Jardín en sí, el contexto de la ciudad fue adaptándose con una plaza muy hermosa, una plaza central que realmente es preciosa, y claro, la infraestructura de servicios. Quiero agradecer a los emprendedores que aportan todo su esfuerzo para que esto vaya creciendo, y se nota, y estamos siendo puntos de referencia a nivel turístico de la provincia. Bueno, si bien el país se encuentra en una situación económica un tanto complicada, digamos, ¿cómo está el turismo aquí en la ciudad? Se nota una merma, lógicamente. Cambió, me parece que la clase media alta está viniendo a los campings. Es una percepción que ustedes si caminan se van a dar cuenta, hay casas rodantes, volvimos a las casas rodantes, volvimos, yo tengo una casa rodante, tengo que decirlo, a mí me gusta, es una forma de serla, tener un vehículo así, un móvil así. Ahora, aflora, después de mucho tiempo ese tipo de turismo, pero no quiere decir nada malo, sino también un reflejo de la situación que tenemos. Y claro, esa clase social nuestra es demandante, una mejor calidad de servicio. Entonces tenemos que adaptarnos a esa nueva demanda que está existiendo. Por eso yo, para hablar del crecimiento, también tengo que hablar de las circunstancias. Esas son nuestras circunstancias actuales. Por eso invitar a la gente que vengan a un lugar que está a mano, que hoy sabemos cómo pega el sol, que acá hay mucha sombra, mucho oxígeno, que tenemos, digamos, las cascadas que son el hidromasaje más grande de la República Argentina. Sin atrecar un buen chorro de agua en la espalda y te salís nuevo. Realmente el contexto ayuda, por eso discúlpenme la expresión, pero somos fanáticos de lo que tenemos como buen misionero. Así que muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!